Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ahora, ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si los hubieran sido, habrían permanecido con nosotros, pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento de Dios. Les he escrito, no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Palabra de Dios. Alegrese el cielo y exulte la tierra. Alegrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Día tras día proclamen su victoria. Alegrese el cielo y exulte la tierra. Alegrese el cielo y exulte la tierra. Rezo en el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todo su fruto. Griten de gozo los árboles del bosque. Alegrese el cielo y exulte la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Alegrese el cielo y exulte la tierra. Lectura del Santo Evangelio. De nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como hijo. Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, que me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, estamos cerrando nuestro año. Hoy, 31 de diciembre, último día del año. Recuerde, hemos tenido ya nuestro último día del año en lo litúrgico. Ya la liturgia nos prepara para el nuevo año. Pero ahora en el mundo se celebra el último día del año. Hay muchas fiestas despidiendo el año anterior y recibiendo el año nuevo. Y uno se pone a pensar, ¿por qué hay tanta fiesta para recibir el año nuevo? Claro, el año anterior pudo haber sido lleno de problemas, de conflictos, de tantas cosas que en vez de alegrar el alma del ser humano, lo han entristecido, le han robado la paz, le han quitado la calma. Fácilmente el año pasado pudo haber sido así. La esperanza está en que el nuevo año esté envuelto de nuevos gozos, de nuevos logros, de grandes metas y sobre todo de que el corazón se goce de una vida nueva. Cuando vemos lo antiguo y lo nuevo, vemos la primera alianza, el Antiguo Testamento y vemos la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Y es por eso que nosotros como cristianos católicos nos gozamos por la nueva alianza, sabiendo que lo antiguo ha hecho algo en nosotros. Nos gozamos de lo nuevo, de las esperanzas nuevas. Por eso es que nosotros no nos quedamos con las prácticas antiguas judías, porque todo eso estaba dentro de las prácticas del Antiguo Testamento, de la antigua alianza. Y recuerden, nos hemos despedido, nos estamos despidiendo de un año anterior porque queremos esperanzas nuevas, queremos algo nuevo, nuevas oportunidades. Así que por eso es que el Antiguo Testamento está como una gran enseñanza, pero nuestra esperanza y nuestra alegría está en lo nuevo, en el Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros el domingo celebramos el Día de Cristo y no lo celebramos el Sábado o el Shabbat, que lo siguen celebrando muchos grupos cristianos no católicos que dicen que el Shabbat, el día sábado, es el día que le pertenece a Dios. Muy bien, si usted quiere quedarse con el año viejo que desee, nosotros nos gozamos con el tiempo nuevo, la alianza nueva, Jesucristo, la nueva vida, el nuevo nacimiento, la virtud de Dios total, plena y gozosa que vino a abrir camino a la gloria, cosa que el Antiguo Testamento no lo tenía. Así que si yo celebro el Shabbat como sábado, día del Señor, entonces yo me quedo con esa esperanza caducada, la cual no tenía un camino a la vida eterna, un camino al Padre. En cambio, en Cristo, en el Nuevo Testamento, en el nuevo tiempo, nosotros tenemos este camino que Jesucristo abrió hacia el Padre y por el cual nosotros recibimos la salvación, por el cual nosotros sabemos que la salvación es real, por la cual nosotros sabemos que la vida eterna es real, que podemos resucitar y que esta vida es pasajera y que lo único que sucede en esta vida es prepararnos para saber entrar a la vida eterna con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad, a la vida plena que Dios ha anhelado tanto para la humanidad. Y es ahí donde vemos todo lo que dice el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de San Juan y es toda la introducción de quién es la palabra. Para nosotros poder entender el Evangelio de San Juan, nosotros tenemos que darle una buena masticada a todo lo que hemos leído hoy. Sí, hoy todo el Evangelio de San Juan, capítulo 1, tenemos que masticarlo muy bien si queremos comprender y disfrutar todo lo que va a ser el Evangelio de San Juan en estos días siguientes, en estos días posteriores. Cada vez que la gente lee el Evangelio de San Juan, cree que entra en una lectura un poco perdida o un poco enredada, ya que hace todo un engrane de la enseñanza, pero pareciera que se pierde. Sin embargo, lo que hace es envolvernos con la enseñanza para mostrarnos con mayor claridad la acción poderosa de Cristo. Y para poder entender eso, tenemos que entender lo que hoy hemos leído en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Juan, toda esta introducción, todo lo que hoy leemos nos prepara para disfrutar lo que va a ser el Año Nuevo. Toda la introducción de Juan nos prepara para vivir la vida nueva en Jesucristo en el Evangelio de Juan. Todo lo que hoy leemos nos prepara para terminar este año antiguo, cansado, agotado, desgastado y comenzar un año nuevo con esperanzas nuevas. De eso se trata la fe, de saber, de ir despojándose de lo antiguo sin dejar la enseñanza. Cuidado, nos despojamos de lo que no sirve. Nos vamos despojando de aquello que nos esclaviza. Nos vamos despojando de aquello que no nos permite crecer, avanzar. Nos vamos despojando, pero con el aprendizaje. ¿Para qué? Para comenzar lo nuevo, la vida nueva, la alianza nueva con Jesucristo. Y es así que nuestra esperanza, al ser cada día nueva, nuestras esperanzas nunca se acaban. El Dios que es eterno nos da esperanza nueva para nuestra vida. Te animo a que recibas esa esperanza nueva en este nuevo año, porque Jesucristo, en medio de todas las vicisitudes, nos tiene preparado algo mayor. Amén. Quiero invitarte a que juntos preparemos nuestro corazón de una manera especial. Preparemos nuestro corazón, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, nuestro amor. De una manera especial, en la cual nosotros le decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que Tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por todo lo que Tú has ido trabajando en nuestras vidas. Todo lo que Tú has ido formando, quitando, pero también poniendo en nuestras vidas. Arrancando, pero también aumentando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Es doloroso cuando se nos arranca algo, cuando se nos quita algo, pero es mayor la gloria cuando Tú añades algo nuevo para nuestras vidas. Es por eso que en este tiempo nuevo que Tú nos regalas, en este año nuevo que Tú nos das y nos permites recibir y gozar, queremos gozarnos más de las luchas que hemos tenido. Queremos responder a este mundo de que seguimos firme y que todos los golpes que hemos recibido son nada en comparación de la grandeza que Cristo nos tiene preparada. Son nada en comparación de la gloria que Cristo nos tiene preparada, porque así como el dolor existe, también pasa. No hay enfermedad que dure mil años, no hay mal que dure mil años. En cambio, Jesucristo es eterno. Y en su eternidad, qué mal puede imponerse ante el que es eterno. Podemos sufrir un corto tiempo, podemos pasar situaciones duras, mas aquel que nos sostiene, nos lleva de la mano por caminos de verdad y vida. Y Él es eterno. Él es eterno y nada puede imponerse al que es eterno. Bendito Señor, que en este nuevo año podamos agarrarnos de Tu eternidad. Podemos agarrarnos de Tu victoria, podamos agarrarnos de Tu gloria y así nuevas esperanzas crezcan para que caminemos con fortalezas nuevas. Caminaremos y no nos cansaremos. Correremos y no nos agotaremos. Nuevas fuerzas tendremos. Nuevas fuerzas tendremos. Eso es lo que dice el profeta Isaías y nos anima a caminar de la mano del Señor Jesucristo. Es por eso que bendigo a cada persona que recibe esta prédica y esta oración para que la gracia del Espíritu Santo se manifieste en tu vida y puedas comprender que Jesucristo es eterno. Y cualquier mal en tu vida es nada en comparación de lo eterno. Y este año lo eterno quiere darte un gozo nuevo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos. Bendito sea en este último día. Yo agradezco por todo este año de bendiciones. Ustedes me bendicen a mí al recibir y compartir cada día estas prédicas y estas oraciones. Sus vidas son para mí bendición. Son de bendición. Cada palabra de ánimo, de agradecimiento. El saber que la palabra está dando fruto en tu vida, te está fortaleciendo, te está sanando, te está liberando. Para mí es la bendición que recibo de cada uno de ustedes. Es por eso que me gozo cuando usted comparte cada uno de estos videos. Cuando usted envía sus contactos cada uno de estos videos, porque recibo mayores bendiciones. Cuando más personas son edificadas por los frutos de estas prédicas. Te animo a que termines este año sabiendo que el Señor tiene gozos nuevos para tu vida, esperanzas nuevas para tu vida. Sabiendo que el Señor quiere levantarte, sanarte, liberarte. Sabiendo que el Señor no se aparta de ti ni se apartará de ti hasta el final de los tiempos. Te animo, hoy voy a cargar antes de la medianoche, a las 11.15 de la noche, una prédica para esperar el nuevo año. Así que va a estar para estrenarse a las 11.15, 11.16 de la noche. Esta prédica para esperar este nuevo año y lo recibas con Cristo fortalecido con su palabra. Yo sé que va a ser un alimento especial para tu vida y para personas que lo necesiten. Si sabes que alguien va a pasar solo, te animo a que le compartas este video para que rescate su vida. Si es que está pensando lastimarse o dañarse. Feliz nuevo año. Feliz tiempo de gracia con el Señor. Amén.